Muchísimas personas se dieron cita, yo decía a Junior hace unos minutos que la ciudad de San Francisco saboreó, disfrutó ese triunfo que tanto se había deseado aquí en esta ciudad, la fanaticada, los gigantes, los jugadores, las palabras, ese es Urrutia, yo que estoy un poco, las palabras de Urrutia también me encantaron muchísimo. Dijo que no va para ningún lado, que viene para acá. Este equipo tiene algo bueno, todo el mundo quiere estar aquí. Se identificó, Junior, él dijo algo que a mí me llegó, que fue que cuando él llegó aquí, él se dio cuenta que en los demás estadios, más bien en las otras ciudades, había cierto resentimiento con el equipo de los gigantes, por decirlo de esa forma. ¿Cómo? Decía Henry. ¿Dijo él? Que qué mejor manera, claro, qué mejor manera prácticamente de callar las bocas en este caso, que ganando de campeonato. ¿Pero cómo fue eso? Claro, por la palabra de Henry. ¿Usted no estaba ahí? No, pero yo estaba muy contento para... No, oye, mientras yo estaba Urrutia hablando, me estaba otro pelotero hablando en el cuello, por atrás que iba a hablar, el otro por allá. ¿Tú crees que estaba fácil la cosa? Pero ahí están, señores, San Francisco de Macorís contento con este triunfo de los gigantes, al igual que nosotros, un sentimiento sumamente especial, nuestro equipo, nuestra franquicia. Y un año, Junior, que para mucha gente, tal vez desde afuera, pudieron observar o más bien pensar que todo fue fácil. Bueno, clasificamos en primer lugar, nos metimos a la final, ganamos la serie 4-1, pero eso no deja de ver, o más bien no quita también el gran esfuerzo que cada uno de los jugadores y de la organización completa hicieron para ganar el campeonato. El mismo Urrutia decía que los fanáticos solamente ven 4 horas de juego, pero detrás de eso hay 10 horas de trabajo diarias. Ese equipo llegaba al estadio al mediodía, a las 1 de la tarde, a veces hasta antes. Llegaban los coax, el dirigente, a poner todo en orden. Y entonces a las 7 de la noche era que se salía del terreno a jugar el partido. Un tremendo trabajo, un gran esfuerzo desde los directivos, la gerencia, todo lo que tiene que ver con el equipo de los gigantes para darle ese campeonato a la ciudad de San Francisco de Macorís y a toda la región. Me alegra muchísimo que la ciudad disfrutara de todo eso. Miren la alegría, Ozuna llegó temprano. De verdad que fue bonito. Hay videos de todo eso, el helicóptero de Rubén, de Rubamar, que estaba sobrevolando sobre nosotros. Una muestra de apoyo, dándole un poquito más de flow a eso. Mira quién está ahí. Es Ronald, se subió a un caballo. Wow, qué gran video. Qué gran video, eh. De verdad, muy bonito. El Potro también estuvo sumamente contento, Junior, ahí también. El Potro hasta se fue a pie en una. Sí, fue a compartir con la gente, con los fanáticos. Sí, sí, sí. No es para menos, las cosas de Hansel y de Moisés. La sencilla es de ese caballero. Lo hicieron juntos, Hansel y Moisés. Salieron caminando, ahí está, mira, se pusieron con su corneta. Salieron caminando a disfrutar. De verdad que todo eso es muy bonito. Y nosotros contentos porque lo que se vivió ahí arriba fue muy hermoso. Yo creo que decir algo malo, la fanaticada estuvo ahí adelante, no se quería ahí mover. Y uno sabe que definitivamente todo esto era un propósito de Dios, no se puso el año pasado. Yo creo que Dios nos libró de muchas cosas que uno a veces no quiere aceptarlas. La celebración del año pasado pudo haber sido un desastre. Yo no sé, no puedo tampoco afirmar eso. Lo que sí te puedo decir es que la pasamos bien. Gracias a Dios. Que se disfrutó. El presidente del equipo estuvo hablando preciosuras ahí también. Muchas cosas hermosas. Y estamos compitiendo para una próxima ocasión, si Dios así lo permite, a defender esa corona de campeón. Mira, hay que darle crédito, antes de pasar con la palabra de Amy Romero. A mí me encantaron. ¿A ti te gustaron? Me encantaron. No, porque le han buscado un problema. Y tú sabes que yo tengo mucho respeto y cariño a Amy. No, pero fueron palabras, ¿verdad? Expresando el cariño que él no tiene a la franquicia. Amy se ha identificado tanto con esta franquicia en poco tiempo. Mira Ronald, mira Ronald en su caballo. El MVP del año pasado, él habló y la gente le aplaudió muchísimo. Hansel Alberto habló, wow, cuánto cariño con Hansel Kelvin. Habló Siri Moisés, el bombardero del Jaya. Paulino también. Habló Juan Francisco, que el año entero no dio una entrevista. No dio una entrevista el año entero, Juan Francisco. Juan habla poco. Juan habla poco. Y mira, Junior, felicitar también, darle crédito al gerente general del equipo, Jesús Mejía. A todo su equipo, sí. Sí, a todo su equipo de asistente. Que en dos temporadas como gerente con el equipo se ha metido a dos finales. Viniendo de dos temporadas horribles del equipo donde lamentablemente nos habíamos quedado fuera del Grand Robin. Pero estamos hablando de un joven que son sus dos primeros años como gerente en una organización. Sí, oficialmente. Él estuvo con los toros, pero como asistente, ganó ahí también. Pero ha hecho un magnífico trabajo con esta organización de los gigantes del Cibao. Vamos a escuchar entonces la palabra de Enni, que yo te decía que dejan sentir o dejan ver ese sentimiento que él tiene con la ciudad de San Francisco. Lo bien que se sintió aquí con el equipo de los gigantes del Cibao. Hoy, lunes 24, yo cumplo año. Le dedico este cumpleaños a ustedes y el campeonato. Y desde ahora les digo que estoy haciendo todo lo posible para pensar en la serie del Caribe. Una más con ustedes. Y si el escogido me cambia para acá para la gigante. Yo soy de San Francisco. Mi familia es de Nagua. Y yo soy de San Francisco. Serio 56. De donde quiera ser el 56. Gigante campeón. Fueron palabras que realmente nadie lo... Él habló espontáneamente, pero... Igual, yo creo que Enni, que ha sido un caballero dentro del terreno y fuera. Muchachos que ni hablan. Ayer estaba muy motivado, muy... Se dejó de manejar. Él mismo lo explicó en sus disculpas. Él se disculpó públicamente esta mañana. Y él habló de todo eso de manera muy honesta. Y yo le creo. Y yo digo, bueno, señores, la gente... Por todo no podemos sacrificar, crucificar, como ahora mismo ve a Wilkin Castillo. Que con todas sus razones, porque Enni dijo todo lo que dijo, lo acabamos de ver. Pero yo pienso que Enni, como un baluarte, como un integrante importante del escogido. Lleno de la motivación del buen ambiente que tienen los gigantes del Cibao. Si tú me preguntas, fuera de esto, yo te puedo decir, a ti, a todos que están aquí, el escogido lo va a cambiar. El escogido es una organización complicada, con mucho tiempo se maneja bien. Eso no le va a gustar. Como no te iba a gustar a ti que un jugador de los gigantes se vaya para allá. Ah, bueno. Ya pasó. ¿Tú no te acuerdas cuando Ramón Torres dijo en Las Águilas que fue a reforzar que era Guilucho desde chiquitico? Tú lo querías aquí. O sea, es lo mismo. Eso pasa. El fanático no perdona esas cosas. Pero yo le estoy pidiendo un poco de comprensión con Enni. Porque Enni es una buena persona. Que motivado, lo que sea. Ayer, él mismo lo dijo, se salió de control. Y esas expresiones no fueron las mejores. Aunque benefician a nuestro conjunto. Eh, ¿pa'nde va, Lide? Espérese. Ok. Entonces, no lo vamos a sacrificar, a crucificar por eso. Ahora, él dice que nació aquí. Y que él quiere avanzar aquí. Esas son palabras grandes. Yo, yo estoy muy contento con eso. Pero, no estoy contento con la manera en que se da, donde él tiene que recibir los comentarios negativos de los fanáticos de una organización. Porque también el mismo Wilkin publicó un video que no era necesario. ¿Tú lo viste? No, no. Donde Enni dice que los fanáticos del escogido son malos y los jugadores. ¿Fue Wilkin quien subió eso? Fue Wilkin quien lo subió. No, no, no debería. El Capitán Rojo. Como un Capitán Rojo. Si el Capitán Rojo está subiendo ese videíto, ya tú sabes lo que viene. Bueno. Porque, también digo una cosa y digo la otra. Fue Wilkin. Wilkin está dolido y él tiene razones para estarlo. Pero yo lo que le estoy pidiendo a Wilkin y a todos los fanáticos escogidistas, que él se está disculpando, siendo honesto, un hombre bueno, nunca ha dado problemas. Y hay que darle un chance en ese aspecto porque Enni es una buena persona. Sí. El Capitán Rojo. El Capitán Rojo. El Capitán Rojo. El Capitán Rojo. Gracias.